Mediante operativo realizado por la Procuraduría Fiscal de Menores y la Policía Nacional de esta provincia de Duarte, fue clausurado el Centro de Diversión Roof Club por la presencia de menores en el mismo. En el marco de las declaraciones, la fiscal actuante magistrada Maribel Paulino ofreció los detalles. Nada, hicimos un operativo en conjunto con la jurisdicción ordinaria también, y procedimos a cerrar el establecimiento ya que fueron sorprendidos para grandes delitos menores ahí en el establecimiento comercial. Vamos a hacerlo ya consecutivamente, porque lo importante es que llegue el mensaje que no debe de haber ni un solo menor de edad en las calles. Paulino señala que el referido establecimiento fue advertido previamente, sin embargo no acogieron el llamado, violando así los artículos 23 y 414 de la Ley 136-03 del Código del Menor. Vamos a solicitar el cierre del negocio y nada, vamos a seguir trabajando conjuntamente con la jurisdicción ordinaria de todos los establecimientos que faltan por hacer operativos, pero se va a hacer en conjunto. ¿Cuánto es? Nueve menores en el día de la noche, del sábado, fueron apresados nueve menores y posteriormente entregados a sus padres. En los próximos días, la Fiscalía de Menores dice que continuarán operativos en diferentes centros de diversión de esta ciudad. Para NTN, Giovanni Paulino.